Si eres de los que te gusta sorprender a tus invitados y que hablen bien de ti, el Masterclass Carnes Exquisitas es para ti. Aprenderás a cocinar como un profesional diferentes tipos de cortes de carnes. Además, conocerás cuáles son las salsas, aderezos caseros, guarniciones y cócteles que combinen de manera excepcional con tus preparaciones. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.